Tuvimos nuestra conferencia de motivación anual en el Teatro Auditorio, gracias a ellos tuvimos mucha respuesta de la industria, de los empresarios, así como los de comercios de la localidad. Tuvimos alrededor de 380 personas en el auditorio que estuvieron disfrutando de una importante conferencia, que estoy segura que les gustó porque ya están pidiendo la próxima. Lo que traemos ahorita para manejar es un taller de neurolingüística, que es lo que queremos manejar ya que nos lo han estado pidiendo mucho a raíz de la conferencia esta que se tuvo.